El rey Felipe VI se da un baño de masas y sale a navegar en el IFOS. El monarca se ha enmarcado en Mallorca con motivo del arranque de la Copa del Rey Mafre de Vela, en la que compite un año más. De nuevo, intentará alzarse con el máximo título después de que en la pasada edición consiguiera subir al podio por primera vez con el mismo barco. Ataviado con un polo blanco y gafas de sol, Felipe ha compartido la experiencia con toda la tripulación del IFOS. La Copa del Rey Mafre, uno de los eventos más destacados en el calendario de regatas, contará con la participación de 120 equipos provenientes de 23 nacionalidades diferentes. La competición se extenderá hasta este sábado 3 de agosto, cuando se llevará a cabo la entrega de trofeos presidida por el mismo Felipe VI.